Lo que hacemos es probar mosto, y vamos a probar mosto que está recientemente, mosto a la mitad de fermentación, mosto terminado y otros vinos que ya están hasta el maroláctico. No, esto ya está listo. Esto es un vino que en un mes aproximadamente lo fracciona. Esto es un vino terminado que en aproximadamente un mes se fracciona. Esto le falta solamente la clarificación. Esto es Malbecco. Por supuesto que acá van a sentir algunas aristas.